Yo que pensaba que a estas alturas no saldrían los spoilers, pero bien, ha venido un comentario y me ha dicho Oye, que ya están los spoilers calentitos, así que venga, preparados, coged vaselinas, que esto viene muy fuerte De entrada tenemos el primer spoiler, el cual no sabría decir si esto es más falso que la teoría de Ragna o otra cosa Porque de entrada no entiendo muy bien lo que está pasando de repente A ver, tenemos de momento, ojo, ojo a la puta escena, ojo Tenemos a Armin que está apoyado en la puerta de una celda y en la que en su interior está Annie, vale, está Annie La cual pues se ve que no está mordazada, se ve que no está ni con camisa de fuerza, ni atada y que solamente tiene unos putos grilletes Vale, o sea, estás metido en una celda, en una celda, una persona que puede transformarse en un ser grotesco de proporciones incalculables Y reventarlo todo incluido a ti, y solamente porque va el rubio que tiene confusión de género Pues piensas que ella, ah, no se va a transformar en ese entonces Porque es decir, hostia, pero a mordazada en la boca, coño, todas las veces que han secuestrado a los cambientes Les han intentado evitar que se puedan transformar, pero no, le ponemos unas cadenas Porque como sabemos que un titán al transformarse en las cadenas hará presión, hará presión, no hará bola Y de esta manera no saldrá, muy bien, genial, muy bien, de entrada Annie Leonhard puede liberarse Pero como le ponemos unos grilletes, nos creemos que seguirá allí Si hay algún rayo, eso es que es una lluvia de agosto seguramente Claro que sí, ahora ya vamos a pasar al que creo que ya es que son los verdaderos Bien, aquí tenemos la primera de las imágenes, la cual no llego a entender muy bien el contexto de la situación Porque se pueden sacar demasiadas cosas, vale De entrada vemos ahí a Rainer que está llevándose a Gabi a rastras No entiendo muy bien por qué, ella se ve ahí como bastante cansada o bastante feliz No sé qué cojones, pero Rainer simplemente suda y se está llevando la niña a cuesta Como la típica niña que no quiere salir del puto parque porque quiere seguir jugando No se quiere ir del parque atracciones y el Rainer como si fuese un buen padre Venga, nos llevamos a la niña del brazo porque no quiere irse de otra manera Madre mía que paga Y se ve de fondo, ojo, que se ve de fondo al otro Que está mirando la situación como diciendo Pero qué haces, qué espectáculo que estamos dando la nota en mitad de la calle Que somos hirvianos, que aquí no tenemos derechos, hostia La siguiente imagen nos cogen al bueno de Jägger que está jugando con una pelota de béisbol Ojo con la indirecta, ojo con la indirecta Que ya capítulos bastante anteriores, me parece que unos 20 capítulos atrás por ahí Fue cuando Jägger hizo una referencia al béisbol en la que mataba a todos los soldados Él estará pensando, así que este era el juego con el que se hizo para matar a mis colegas ¿Será hijo puta el Tarzán? Me cago en todo y luego nos ponen un carro Nos ponen un carro que es como diciendo Hostia, pero ese carro es que está circulando alguien en él Y Eren, ¿cómo hace para desplazarse tanto? ¿Cómo está haciendo para moverse Eren? ¿De dónde ha sacado la pelota? Que un paciente, es decir, o sea, mínimamente Pues digo, oye, que me puede dar una pelota Es que como estoy aquí, es que me faltan las piernas No puedo jugar a fútbol Dame un balón de la pelota de béisbol o algo Y claro, pues se lo habrán dado porque no puede Como no tiene pierna, pues no puede chutar Le tendrán que dar algo para entretenerse Que está ahí rodeado de gente que no puede valerse por sí misma Luego la siguiente escena me llama la atención Porque se nota que es la clásica escena de peloteo En la que se están hablando todos los políticos y todos los ricos Solamente para hacerse acuerdos entre ellos Sin necesidad de llevarse bien generalmente Veamos a Billy Tiber que está como diciendo Por favor, tranquilos, tranquilos Muchas gracias a todos Y vemos que tiene una reunión con ¿Quién es este hombre? Si parece el Barack Obama Si parece el Barack Obama y de fondo está la mujer ¿Quién es este hombre? O sea, son las primeras personas de raza negra que se aparecen en la serie ¿O es porque Isayama ha metido más tinta además al pasarlo por la impresora? ¿Qué le ha hecho? Pero bueno, se ven ahí muy arreglados Se le ve muy feliz Con más dientes que un caballo Ahí saludando con toda la felicidad ¿Vale? Se ve toda la tranquilidad Se ven un montón de personajes ahí Como que ven a Billy Tiber Y es como... Que es el puto amo El que tiene el titán Warhammer Que como le pique un bicho y le haga más Se transforma y nos mata a todos Pero da igual Vamos a saludarles Que es el dios que nos va a salvar de esta situación En la que estamos viviendo una encarnización Luego la siguiente Ojo, que parece que hacerte lo que dije De que iba a ser una obra teatral Lo que iban a representar Vemos que la gente ya se está poniendo Está casi todo el mundo sentado Vemos ahí a Cole Vemos a Sig de fondo Vemos a Porco Galear Vemos a Piku Que como es más bajita Pues la ha tenido que cortar la cara Y se ha llamado Porque no cabía en el plano Luego en otra imagen Nos la vuelve a poner Un poquito más entera Vemos que se están riendo Tanto los guerreros Así como las nuevas generaciones Entre comillas Se están juntando Sig que coge ahí Su reloj de última generación Y está mirando Diciendo a ver si empieza ya esto de una vez Porque no sé la hora y tal Pero vemos por otro lado Que el bueno de Falco Le dice de Oye ¿Puede venirte un momento para allá? ¿Para allá? O algo así Le dice O sea le está como señalando Ven conmigo para acá Esta es otra de las escenas Que supongo que será antes O será después No sé si vendrá después En todo caso Bien En el plano Vemos que Reines Se está dejando en sueldo Y si te fijas cada vez Está acercándose más a la cartera Porque cada vez se está quedando sin dinero Claro los niños Como comen gratis Y no están trabajando Quieren ser titanes Pero no quieren No saben lo que es el trabajar Tenemos ahí a Reiner Que ha pasado toda su vida Siendo un falso soldado Para ahora ser un guerrero Para ahora ser un palao Porque se está quedando sin dinero De tanto Porque mira a los niños Primero le está invitando ¿A qué son eso? Una arepa Luego les toca unos bocadillos Y luego unas pizzas Pero cómo comen tantos Los niños de hoy en día Hostia Cómo comen tantos Y luego ¿Quién es ese hombre Que está en el segundo plano? ¿Quién es ese hombre? Porque hay un hombre Vestido de payaso Esto es una referencia a IT Y se ha llamado Se ha confirmado Que es fan de IT Vale Coge Reiner Se gira Mira la cartera Y los ve a los niños sonriendo Y dice Bueno ha merecido la pena Perder 3000 euros Solamente para mantener A la juventud El día en el Que no tenga un futuro genocidio Pero sigo sin entender Quién es ese puto hombre Vestido de payaso Que está cara triste Caminando en sentido contrario Por las calles Luego ahí Para sorprenderlo todo Vemos que Falco Se ha traído a Reiner A un sitio oscuro Secreto Alejado de todos En el cual Pues en una silla Con una muleta en el suelo Y con una lámpara de los chinos Tenemos a Eren Jaeger Que se revela como tal Ante él Y mola porque Habla con Pone el 4 Que no sé que tiene que ver El 4 El 4 sé que está relacionado Con la muerte Pero no creo que quieren Se ha traído a Reiner Para matarlo Porque sería como tontería Está ahí con la banda El Diana En el brazo correcto Esta vez Y vemos que Se ha encontrado Y Reiner simplemente Está como con cara De tracto rectal mal hecho Ya la última imagen Para mí es sublime Ya para mí La última imagen Es sublime Porque prácticamente Nos deja Con toda la intriga Decir Vamos a saber Todo lo que ha pasado En el capítulo Y me encanta Que siempre En todos los spoilers Te ponen una de las Una de las imágenes Que justamente Suele ser la última Siempre te ponen La última Es como diciendo O sea vamos a saber Todo el capítulo Para que al final Eren se encuentre Con Reiner Que Eren Está con una cara de tranqui Está con una cara de tranqui Y con el pelo Que se ha dejado Que parece ahora un hippie Es que ahora Eren Se ve como de tranqui Está tranquilo Estoy en territorio enemigo Pero que mal Como se ha desplazado Como se ha escapado Del hospital Eso está registrado Hombre Como va la sanidad Como va la sanidad En mares Como está en ese país No es normal Como Eren Ha llegado para desplazarse Como se ha ahí Transportado con la muleta De donde ha pagado el taxi Si Eren no tiene medios Ni tiene fondos Y es un Y es un Y es un eldiano Que no puede andar Por la calle Tan tranquilamente Que te vienen Y te pegan Como lo hace Y luego Reine Que está flipando La cara de Reine La cara de Reine Que parece de posesión De posesión O sea Reine ahora mismo Está flipando Está flipando Los huevos No es que se le hayan subido Para arriba Es que le han dado la vuelta Y han hecho órbita Con la tierra y todo Porque es que Es una situación Que nos va a dejar Con el culo torcido Hasta por lo menos El mes que viene O sea cuando ya estemos Cerca de las navidades Sabremos la conclusión Pero bueno Hasta ahí podemos deducir Que Eren Se va a encontrar con Reine Y yo pensaba Que iba a encontrarse con otro Yo pensaba Que iba a encontrarse con otro No Le dejamos una carta a Zeke Y vamos a hablar con Reine ¿Vale? O sea vamos a hablar con Reine El primero Que yo no pensaba Que iba a ser el primero Pero viendo toda la conversación Que ha pasado Seguramente va a hablar No va a ir a pegar En medio del festival Se van a poner a pelear Al atacante y el blindado O sea no creo O sea sería un poco de locos Tu intención es esa Tú Eren te has dado cuenta De las situaciones males Has recapacitado Has jugado a los Sims Y has venido ya De más tranquilidad Y dices Venga vamos a jugar Vamos a hablar tranquilamente Que imagino que Si está con una silla y todo Pues imagino que tendrá otra silla Falco se fía de él Así que será un buen indicio Para que Eren O sea para que Reine Recapacite Imagino que con todo esto Pues se ha Que irá la cosa bien Se acabará la declaración de guerra Y todo lo demás Y con todo esto Se cumplirá la puta teoría De la purga Que llevo años planeando O sea que al final Eren se llevará Los guerreros A la isla paraíso Cuando toda la pista Estaba ya en la wikipedia dada Es que y se hallaba Me cago en todo O sea tenía la pista ahí Y nadie se le ocurrió Mirar en la wikipedia Ole Así que bueno Ya con más calma Os dejo ahí Las imágenes estas Que ya la veis Si queréis sacar Alguna conclusión más Nos despedimos Dad like al vídeo Y suscribiros Si no lo estáis El mismo cuento Que decimos todos los youtubers Pero que le vamos a hacer De algo tenemos que comer Muy buenas Y hasta la próxima